Acá está arriba, Sofía. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Estamos complicados, pero bueno, vamos a hacer un simulacro de alto riesgo, que es de altura. Acá estamos en los bomberos de Luján de Cuyo, donde lo que están inaugurando es un simulador, justamente. Y acá vamos a hacer cómo es un rescate de una persona consciente en altura, ¿sí? Estoy a 7 metros de altura. Y la idea es, por ejemplo, esto puede suceder en un edificio, en un incendio. Y la idea es que ahora me van a rescatar con tacos. Miren, chicos, esto es único. Y les va a hacer el relato Lucila, que me va a ayudar, ¿sí? Dale, Lucila, entonces toma el papel de periodista, de comentarista. Va, relatora más que comentarista, Pablo, ¿no? Se va a soltar, Sofía, de ahí. Buenas noches a todos. Acá con nuestra valiente periodista Sofía, que se ofreció de voluntaria para mostrarles un poquito de qué se trata este tipo de simulaciones que nosotros utilizamos en casos reales. En este momento estamos haciendo una técnica que se llama lote salvamento, más precisamente la maniobra específica, que es para bajar a una persona que está generalmente inconsciente de alguna altura, que, por ejemplo, podría ser un edificio. Para ello, tenemos un sistema de seguridad con una cuerda y un compañero en la parte de abajo que va separando a la persona de la estructura para que esta no sufra ningún tipo de daños. Perfecto. No sé si, Lucila, vos nos escuchás. Bueno, ha llegado resultado con éxito nuestra simulación. Sofía está sana y salva. Sí, un poco asustada, me pareció, al principio. Ahora bien, ¿al principio estaba más asustadita o no, Pablo? Me parece que le costó soltarse al principio. Es que yo también la vi ahí arriba y dije que esto como la sueltan, como baja, pero baja despacito. No, bien, bien. Y muy controlado. Fíjate que estaba la que iba soltando y sosteniendo la fuerza y la otra que iba sosteniendo la dirección hacia donde iba el descenso. Bien. Bien. Esto es para una persona, yo no sé si nos escuchás, Lucila, esto es para una persona que baja inconsciente. No, no nos escucha, Lucila. Solamente tiene el mic. Bueno, lo decía. Para una persona que baja inconsciente y que la tenés que sacar, por ejemplo, de un balcón en llamas. Sofi, te escuchamos. Bien. Sí. Vamos a preguntarle. Acá estamos con Adrián Gil. Él sí tiene para escuchar. A Lucila le agradecemos el relato. Esto es para una persona consciente, ¿sí? Que, por ejemplo, está en altura. Ustedes me decían, tenés cara de pánico. Y sí, porque la verdad es que con tacos era bastante complejo. Adrián Gil, bueno, él es aquí el encargado de los bomberos voluntarios de Luján. Muchísimas gracias. Y contanos acerca de este primer simulacro. Bueno, esto en gran parte es un gran proyecto que tiene Bombero Luján de habilitar, inaugurado hoy el gran simulador multifuncional que va a tener la provincia, inclusive para otros cuarteles, también de otros lugares. Hoy vimos una parte de una maniobra que es un rescate de personas de altura, personas conscientes. Nosotros les llamamos la maniobra Lote Salvamento. Y este gran simulador que se está inaugurando, en gran parte hay muchas fundaciones que nos dieron una mano muy grande, Grupo América, Fundación Provida. La idea es armar algo muy ambicioso, muy grande, donde vamos a tener rescate en espacio confinado, rescate en altura, rescate vehicular, fenómenos térmicos, donde vamos a armar simuladores de flash shower, algo de backdraft. Entonces, estamos muy contentos de poder inaugurar esta primera etapa de algo muy grande que viene en Bomberos de Luján. Les vamos a mostrar, por ejemplo, acá tienen un vehículo que también va a ser parte de este simulacro, donde van a practicar, por ejemplo, el incendio de un vehículo. ¿Cómo se rescata a las personas en el interior de este vehículo? En una parte de la academia nuestra es netamente rescate vehicular. Este simulador nos permite poder rotar el auto, ponerlo lateral, darlo vuelta y poder practicar todo lo que son maniobras de estricación, ya sea manuales o con herramientas hidráulicas. Este no lo cortamos, tenemos otros autos para cortar, pero esto también es gran parte de los simuladores que estamos inaugurando hoy día en Bomberos de Luján. ¿Y en estos containers también se van a armar para diferentes situaciones extremas? Es netamente simular lo peor que nos puede encontrar es pasar cuando salió un incendio, buscar personas extraviadas dentro de los incendios. Sí, Juli, los escucha, Adrián. Primero que está buenísimo todo lo que estamos viendo, es llamativo a la vista, además. ¿Alguno de estos simulacros, Adrián, buenas noches, cómo te va, Julián, es mi nombre, Pablo, aquí también con nosotros. ¿Alguno de estas simulaciones tendrá fuego o es solamente con lo que estamos viendo? Dar vuelta al auto, partirlo a la mitad, como decías, no ese, sino otro. Julián, Pablo, buenas noches. No, la idea del proyecto de esto es meter fuego controlado, todo con sistemas redundantes de seguridad, donde van a haber instructores monitoreando permanente con cámaras y cámaras térmicas, donde vamos a poder arriesgar, no arriesgar, simular personas dentro de un incendio real, donde vamos a simular un flash over, que es netamente cuando vos entras y hay una explosión de humo y un montón de cosas que nos va atrás, pero va a haber fuego vivo en este simulador que estamos inaugurando. Les quiero decir que está muy bueno todo porque además van a poder formar, no solamente a los bomberos voluntarios que ya están en el cuartel, sino a los próximos que ingresen y también a invitar a otros cuarteles para que sean parte de esta preparación que va a ser muy buena porque es exhaustiva y tienen un convenio con Francia también ustedes. Seguimos con el convenio de la Fundación SPAIS, donde la gente de Francia sigue viniendo a colaborarnos, no solamente con capacitación, sino con herramientas y móviles y bueno, la idea es poner a disposición no solamente los bomberos de Luján, sino los bomberos de toda la provincia y el interior del país para que se vengan a capacitar con nuevas técnicas que hemos traído nosotros del último viaje de Francia y poder aplicarlas y distribuirlas en toda la provincia. Bueno, quiero agradecerles a todos los chicos que me tuvieron una paciencia porque quería decirles, Juli y Pablo, que al principio dije, desde allá me voy a tirar, como que me dio un poquitito de miedo, pero la verdad es que miren, subir la escalera con tacos y la verdad es que los chicos me dieron toda la confianza. Ustedes saben, mirá, vamos a hacer la simulación, yo tenía que subir con esto y la verdad es que era compleja la tarea porque eran 7 metros de altura. Pero los chicos me dieron toda la confianza y esto quiero decirlo porque pasa en la vida real, ante una situación de peligro extremo, donde tenés que confiar en personas que quizás no conocés pero que sabés que te van a salvar la vida, como son los bomberos voluntarios. Es increíble lo que ellos te transmiten porque te dicen lo que tenés que hacer, cómo hay que hacerlo y de esta manera poder hacer bien el trabajo en conjunto, de la persona que es víctima en este caso, junto con ellos, para salvar nada más ni nada menos que la vida de esa persona que está en riesgo, en este caso puede ser en un incendio o que quede atrapada por alguna otra circunstancia en altura. Lo van a hacer con agua también. Acá tenemos, ¿cómo se llama ese recipiente? Sí, hacemos una simulación de una cámara séptica, un pozo séptico donde podemos simular. Vémoslo. Es esto. Acá es como si una persona queda, por ejemplo, un niño que puede caer, una persona adulta que puede caer en el interior, hay algo que hemos tenido. Exactamente. Y con este simulador, hemos tenido y hemos participado desgraciadamente no mucho tiempo atrás de un niño en San Martín que había caído justamente en un pozo. Es poner a prueba la mayor capacidad de nuestros bomberos, no solamente de Luján, sino de la provincia, y mejorar día a día en la capacitación y estar cada día más preparados. Muy contentos. 100 bomberos son parte de este cuartel, más otra sucursal, te iba a decir, sino otra sede que tiene. Hoy Luján cuenta el cuartel central de Luján, cuarta con 90, y tenemos hoy una delegación, un destacamento en Potrarillos, con 10 bomberos más que estamos preparando. Adrián, la formación de los bomberos de Mendoza, son modelos específicos, porque acá tenemos frentes complicados, como pueden ser un sismo o un espejo de agua donde haya que hacer buceo, o un pozo séptico, o incendios mismos, cada región puede tener su dificultad, y nosotros tenemos muchas juntas por este lugar geográfico que ocupamos, supongo. Sí, Pablo, nosotros tenemos una formación básica netamente bomberil, pero después aparecen en la institución varias especialidades, la parte de buceo, la parte de rescate con cuerda, materiales peligrosos. Hoy el cuartel está apuntando, en conjunto con la Municipalidad de Luján, de armar el primer equipo USAR internacional certificado, para poder atender a cualquier tipo de catástrofe, donde llamamos estas grandes emergencias en estructuras colapsadas. Nada, un proyecto ambicioso, pero estamos trabajando en conjunto. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a todos. Mira, yo quiero que me los mostres un poquito, porque la verdad es que, gracias a ellos, hay algunos nada más, porque están en diferentes lugares, y otros ya están preparados por cualquier emergencia, pero agradecerles a todos ellos, porque la verdad es que cuánto le debemos a nuestros bomberos voluntarios de todos los cuarteles, pero también destacar la tarea que están haciendo aquí desde Luján, y con este simulador, que va a ser una gran ayuda para la sociedad, por todo lo que van a poder aportar, y sobre todo la preparación que van a tener. Así que, de mi parte, agradecerles a todos. Gracias, Adrián. Gracias a vos por someternos un rato a jugar con nosotros. Felicitaciones a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias.